¡Justicia para todos! Las oficinas del señor fiscal general de Galicia, del señor Carlos Varela, el señor fiscal que puso una demanda para que se anularan los contratos los aceptados por los preferentes. Esa demanda está en desestimada en parte de los comunes de los dos solicitudes por los juzgados de la ONG de la Peruvia. Nos estamos aquí para recordarles a todos que tengan que pasar justicia, que tengan que pasar justicia en la gente de la Reymara, cosas que fomos enganadas cruelmente e vilmente por las entidades financieras y concretamente por las fuerzas galerías. No, que el único pecado que hicimos fue confiarnos entre amos de la iglesia, los que somos clientes de toda una vida entera. No, que el único pecado que podemos ser cometidos es el de trabajar, trabajar, el trabajar como podemos, el pasar estresete para poder ahorrar 100 euros. No, exigimos aquí, en la provincia, que se empate, que se contene a que el presente no penal, que nos demoran los nuestros aportes ya, que no queremos esperar nada, que hagan, que hagan a que la justicia nos diga que tengo la razón. No sabemos, no sabemos que tengo la razón, no sabemos que todas las pruebas que demuestran esa razón. Esta de las pruebas, aquí, y ante la operación de justicia, edificio brevático de Coruña, queremos pedir a justicia que no se tenga que comer, pero rápido, necesitamos los nuestros aportes para vivir, para comer, para descansar tranquilos, queremos agradecer de ir al psicólogo o psiquiatra, de tratarnos, queremos vivir tranquilos en paz, quiero que nos corresponde. Ya está bien, ya está bien, ya está bien de bailar con nosotros, ya está bien de tomarlo de pelo, llevamos un rato, prácticamente un rato anterior, que comentó esta ley de Navarrazo, seguido andando por todos los lugares de Galicia. Queremos que ese todo que se debe, que se castille, que él se tiene que castigar, y para él lo estamos desde aquí, para decir los jueces, que tenemos que tener, que tenemos que la justicia, que queremos que la justicia sea independiente para todo el mundo con un igual. Eso es lo que queremos, queremos una justicia totalmente independiente, independiente de los políticos, independiente de los gobiernos. Queremos que se pague justicia con nosotros. Temos todo derecho a que se pague justicia. Queremos justicia para todos, ¡no! ¡Justicia para todos! ¡Justicia para todos! ¡Justicia para todos! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Como fue, los jueces pasan de la pelota a los políticos, y los políticos pasan de la pelota a los jueces, y así que pende que el deseo de tener los derechos es un pueblo, el desierto, los ciudadanos, somos los que perdemos siempre nuestros derechos. Porque a los otros le echan la culpa a los otros. ¡Goberto Solución! 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 ¡Basta ya! ¡Vamos a sigilo nuestro! ¡Solta justicia! ¡Solta justicia! ¡Solta justicia para el pueblo! ¡Justicia para el pueblo!